Te invitamos a darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Somos The Q Production México y Mai García, locutor comercial. Contáctanos en la descripción del video. Hacemos todo tipo de producción audiovisual. Dream me Dream me Dream me Dream me Dream me René Avila Una persona alegre Que lo humilde lo trae en la sangre Al servicio de su comunidad y toda la gente a través de su voz Talento que desde hace dos años ya daba sus primeros inicios Del gusto por el canto Acompañándose desde pequeño De las canciones rancheras que sus abuelos escuchaban En una caula de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Es la edad de cuatro años Cuatro años Cuando sube al escenario En su comunidad La mesa del salto La mesa del salto La historia con la cual se ha acompañado de mariachi Participando y siendo finalista En eventos de talla nacional Frente a grandes medios de comunicación Y prensa Dando a conocer el talento De René Representando al estado de San Luis Potosí Es su natal de Río Verde Años después de que inicia esta carrera Está con ustedes la joven promesa El talento Desde la mesa del salto Sobra este escenario Sobra este escenario ¡Vené! ¡Vené! ¡Ávila! ¡Vené! 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 ¡Vené Ávila! ¡Anótalo bien! 934-114-1177 Facebook TheCubeProductionsMX Correo electrónico TheCubeProductions.miguel.org.es ¡Vené Ávila!